¿Qué es lo que nos ha hecho en este país? La articulación, gente que convoque, digamos, a gente que pueda ser agentes de cambio para justamente transformar a la sociedad y muchas de las acciones y de las cuestiones que se desarrollan en México. Entonces este proyecto viene justamente a atender eso, a articular actores líderes, actores y agentes de cambio. Entonces pues me parece que es una idea formidable y que viene a sumar mucho para nuestra ciudad y nuestro estado. Gracias. 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 Gracias.